La Gran Comisión del Congreso Local aceptó este sábado la renuncia de Víctor Manuel Hernández Quintana como auditor del órgano de fiscalización superior del Estado. Como encargado del ORFIS, fungirá el auditor especial Antonio Tajatamé. Y en este caso, lo primero que tiene que suceder es que el Pleno apruebe la renuncia del contador y a partir de eso estaremos en oportunidad de dar los siguientes pasos. De acuerdo con el presidente de la Gran Comisión, Guillermo Arechiga, el documento de renuncia no cancela los procesos legales que existen en contra del exauditor Hernández Quintana. El Congreso del Estado presentó una demanda que hizo propia a partir de la demanda que había presentado el diputado Jesús Aldíbar, que hizo propia y que está en curso y no cancela de ninguna forma los trabajos que este Congreso tiene ni a la Comisión Inspectora para las diligencias que se están realizando. De esta manera será el próximo martes 25 de octubre cuando en sesión del Pleno se vote a favor o en contra esta determinación que sin duda definirá el rumbo del órgano de fiscalización superior. Con imágenes de Vicente Velázquez para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.